... Ingresó a Mr. Techera, ¿todo listo? Se da la partida del clásico Postin, año 2014. Busca la punta Barbero, en el segundo lugar se ubica Fernetina, en el tercer puesto Mr. Techera, en el cuarto lugar Elmir, en el quinto puesto Mr. Emotion, sexto Aston Martin, sexto, séptimo lo hace Hanuman. Recuerden los primeros 300 metros, va dominando Fernetina, segundo Barbero, en el tercer puesto Mr. Techera, en el cuarto lugar Darfores, en el quinto puesto Hanuman, en el sexto lugar Elmir, luego lo hace Aston Martin, a continuación Papatón, luego Mr. Emotion, luego se viene ubicando Carolina, a su costado Rococo, luego viene ganando terreno Hualcará, en el último puesto Adele, se acercan a los últimos 1500, Fernetina es la que marcha en la delantera, segundo Barbero, en el tercer puesto Mr. Techera, en el cuarto lugar Darfores, en el quinto puesto Hanuman, luego lo hace mejorando por fuera Papatón, a continuación Elmir, aston Martin, luego marcha Mr. Emotion, a continuación ha quedado Adele, luego Carolina, cerca lo hace Rococo, están ingresando así al poste de los últimos 1000 metros, ha sorprendido Papatón para igualar y dominar, de inmediato Mr. Techera pasa al segundo lugar, en el tercer puesto Fernetina, en el cuarto lugar Barbero, y quinto está Hanuman, luego pegado a la balanda Darfores, a continuación tratando de meterse, se aprecia a Mr. Emotion, luego por la balanda Hualcará, están en la última curva, ya ha dominado Mr. Techera, segundo ha quedado Papatón, en el tercer puesto muy cerca Hanuman, luego pasando por fuera Hualcará, de esta manera ingresan a la recta final, Mr. Techera en la punta, segundo Papatón y tercero por fuera Hualcará, muy abierto lo viene haciendo Mr. Emotion, faltando 150, ha dominado Hualcará, Mr. Emotion pasa al segundo lugar, último 150, Hualcará en la punta, Hualcará cuerpo y medio ventaja Mr. Emotion en el segundo lugar, adelante Hualcará, segundo Mr. Emotion, llega a la meta tercero Hanuman, cuarto en línea, remata Rococó con Adele, más atrás Carolina Darfores, a continuación Aston Martin en el Mir, luego finaliza Barbero, Papatón, Mr. Techera, gana el clásico Postín, el tercero Hualcará, con Víctor Fernández.